Cada temporada nos da cosas nuevas, pues nosotros lo que haremos es utilizar fundamentalmente productos de temporada y seguir haciendo recetas sencillas, recetas sin complicaciones, sin complicaciones, para que cualquiera en casa pueda cocinar rico, rico y con fundamento, así de claro. Para quitar el hueso, golpe, fuera. Con una cuchara sacamos el aguacate. Ahí. Esto a orgánico. Picamos el aguacate y para adentro. Me falta añadirle las hojas de albahaca, puntito de agua y sal. Y esta crema fría de pepino la tenemos casi casi hecha ya.